Y a continuación vamos a pasar a unos hechos policiales, judiciales, como se puedan clasificar ambos actos que se han visto durante la semana pasada que cobraron gran relevancia y que se están dando los respectivos procesos o investigaciones en estos momentos. En el primer caso vamos a tener ya en mi canal creo que por tercera vez el nombre de Pamela Cabanillas la señorita que tuvo la hazaña de robar miles de soles en ventas de entradas que pues nunca realizó y que por eso ella muy ufana viajó a España y desde ahí admitió lo que hizo pero dijo que la plata ya se la había gastado y que algún día se entregaría a las autoridades. Hecho que ya ha realizado pero que está embarazada y que está con riesgo de perder a su pequeño retoño por las audiencias actuales. En el segundo caso es un tema también bastante difícil de tocar, se llevó varios titulares pero muchas personas en redes sociales dijeron que tal vez era un psicosocial al fin estilo de los 90 puesto que si revisan también unos trabajos anteriores sobre todo de los chistacos. Vamos a ver que la policía ya en un anterior momento si se ha prestado a hacer estas jugadas por lo que suenan los rumores que todo este supuesto rapto que se realizó a una mujer en los olivos se dice que haya sido BAMBAM. Para comenzar nos vamos con Pamela Cabanillas mejor conocida como la Mami Yankee quien se entregó voluntariamente y dice que está embarazada. Pamela Soleil Cabanillas Sánchez presunta cabecilla de los QR de la estafa banda delictiva que engañó a cientos de personas con la venta de entradas falsas a conciertos. Me informó a través de sus redes sociales que se entregó voluntariamente en España para ser extraditada a Perú. Hola que tal soy Pamela y estoy haciendo constancia que me estoy entregando voluntariamente a las autoridades peruanas para mi extradición hoy 22 de junio. También dejo constancia que mi cuerpo no tiene ningún moretón, ningún arañón ni golpe dijo en un video difundido en su Instagram. Asimismo a través de sus stories preciso que actualmente se encuentre embarazada de 4 meses, me entregó voluntariamente a las autoridades europeas para mi extradición solicitada. Seguidamente la Interpol peruana me escoltó hasta el avión y indicó tal cual se ve en esta publicación. Como se recuerda España autorizó días atrás su extradición a Perú según confirmó el coronel PNP Carlos López jefe de la oficina central nacional del Interpol. Una vez pisa el territorio peruano, la joven deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva. De acuerdo RPP, la mamilla Yankee llegaría a Lima alrededor de las 6 y media de jueves próximo. ¿Y de qué se le acusa? Como se recuerda, sobre la joven de 19 años pesa una prisión preventiva de 18 meses dictada por el Poder Judicial el 10 de febrero de este año. Ella es investigada por delitos de estafa agravada, falsificación de documento privado y suplantación de identidad agravada. Según la Fiscalía, Pamela Soleil habría estafado a miles de personas de forma sistemática entre marzo y octubre del año pasado. Y el monto generado producto de este hecho ilícito asciende a más de 85.000 soles. Finalmente Pamela llegó a Lima y así dice la nota de Perú 21. Mamillanki fue escoltada por militares tras llegar esta noche. Pamela Cabanillas, la joven señalada como estafadora por vender entradas alteradas para el concierto de Daddy Yankee en Lima, arribó a nuestra capital para ser puesta a disposición de las autoridades peruanas. Pamela, conocida como Mommy Yankee, se entregó voluntariamente a la justicia luego de haber huido a España, tras ser señalada como cabecilla de los cubuerros de la estafa. La peruana llegó pasada a las 7 de la noche y fue escoltada por los agentes del orden. ¿Y qué está pasando actualmente con Mommy Yankee? Pues ella está pasando ahora por audiencia judicial. Pamela Cabanillas, la joven que fue extraditada desde España para ser investigada en nuestro país por estafar a miles de personas con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, pasó este viernes por la audiencia de control de identidad del Poder Judicial, conocida como Mommy Yankee. Esta joven llegó el último jueves al aeropuerto Jorge Chávez y pasó la noche en la sede de Interpol Lima, ubicado en el distrito de Surco. Durante la audiencia de esta tarde, Cabanillas reiteró ante la jueza María Laulla, el noveno juzgado de investigación preparatoria de la Corte de Lima, que se encuentra embarazada y que presenta síntomas que pondrían en riesgo su gestación. Sin embargo, la magistrada le recordó que tiene prisión preventiva por 18 meses, por lo que debe ser trasladada por el Instituto Nacional Penitenciario a un penal en las próximas horas. Cabe mencionar que Mommy Yankee es acusada de pertenecer a una organización criminal y viene siendo investigada por estafar a miles de personas al vender boletos virtuales falsos para varios espectáculos en Lima, conciertos que eran de Bad Bunny, Morat, Coldplay, Daddy Yankee, entre otros. Ella ofrecía las entradas por redes sociales y aseguraba que su padre trabajaba en la asociación peruana de autores y compositores, Updike. ¿Y qué es lo más pronto que se sabe de esta señorita? Pues que ella dice que tiene amenaza de perder su bebé en plena audiencia. De igual manera, también tiene derecho a ser examinada por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud. ¿Cuándo su estado de salud así lo requiera? ¿Se encuentra bien de salud a la fecha? No. ¿No se encuentra bien de salud? No. ¿Qué es lo que tiene? Estuve embarazada y tengo amenaza de aborto, me estuvo bajando un poco de sangre en la mediana. Muy bien, ¿ha sido revisada por médico legistas? Ayer. ¿El día de ayer? Sí. ¿Y el día de hoy se siente dedicada de salud? Sí, porque estoy con muchas intones, muchas confesiones. Muy bien, en todo caso se van a tomar las medidas que corresponden en relación a lo que está informando a través también de la fecha. Y ahora sí veremos el caso del supuesto secuestro que viene siendo investigado al día de hoy, pero que algunos argumentan que puede ser algún tipo de psicosocial, puesto que la policía peruana normalmente se caracteriza por su ausencia, por lo cual, ¿cómo podría haber frustrado tan rápidamente dicho acto? Y así veremos los siguientes titulares. Policía frustra, rapto de empresaria y captura delincuentes en Los Olivos. Fueron cinco minutos de terror en los que la empresaria LACL, de 37 años, estuvo en manos de cuatro sujetos que la raptaron tras dejar a su hijo en la puerta del colegio Liceo San Agustín de San Martín de Porres. Una llamada alertando del hecho y la valiente intervención de un policía impidieron que se consuma el rapto y que cayeran en medio de una persecución. Tres de los captores en una calle de Los Olivos. Yo iba manejando la camioneta, mi agente de seguridad estaba atrás, él estaba por subir y de frente le disparó. Narró la agraviada para describir cómo comenzó todo. Fue a las 7 y 40 de la mañana del jueves 22 de junio. Ella iba en su camioneta cuando fue interceptada por el auto de placa tal frente a la manzana tal de la asociación Monta de los Olivos del que bajaron tres sujetos de nacionalidad. ¡Ya mira! Su agente de seguridad fue balear, pero él alcanzó a herir a uno de los malhechores LACL. Fue sacada de su unidad y metida al vehículo en el que iban los maleantes. Solo les decía que no me hagan daño, que me dejen tirada, que me boten. Entre ellos echaba la culpa, dijeron que debieron agarrarme en la puerta de mi casa y no esperar a que vaya al colegio, que agradezca que hemos dejado, que dejes a tu hijo cuando empezaron los dispar. Me dijeron que me calme expreso. Ella hace referencia al momento en el que el teniente PNP Martín Perales deja su moto y comienza a disparar al auto en el cruce de las avenidas Antunes de Mayolo y Universitaria. De ahí, con apoyo de otras motos policiales y del serenazgo de Los Olivos, continuó el asedio. Una llamada al 105 que alertó del hecho permitió hacer un gran despliegue para evitar este secuelo, sostuvo el ministro del Interior Vicente Romero. En la cuadra 4 de la avenida José Santos Chocano, en Los Olivos, en pleno intercambio de Dispa, el auto de los captores se detuvo, el conductor huyó. Los otros tres malhechores fueron inmediatamente rodeados por una gran cantidad de policías fuertemente armados. Ellos fueron puestos en el suelo y LACL, en estado de shock, fue abrazada por el teniente Martín Perales. Los detenidos fueron identificados con estos nombres. Estoy muy agradecida con la policía. Expusieron su vida. Expresó la mujer rescatada. Y así pasamos a un daño colateral, que fue una mujer herida en medio de la bala C por el rescate de la empresaria. Marta Flores Fierro estaba por la calle de Los Olivos cuando de la nada comenzó el pum 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 que derivó en tres balas perdidas, atravesando su tórax durante un intento de rapto a una empresaria. Esto se dio durante un enfrentamiento entre agentes de la policía y delincuentes. La ciudadana de 54 años recibió un disparo en el pecho y dos en la espalda, los cuales comprometieron órganos vitales como el hígado, el vaso y sus intestinos. Además, todo esto generó un sangrado interior. Sobre este suceso, la policía aún no se ha pronunciado. Sin embargo, uno de los agentes declaró que es muy pronto para culpar a la PNP. Hay que esperar el informe balístico para determinar responsabilidades, dado que la hija de la señora afectada dijo que tal vez hubo descuido por parte del cuerpo policial. Acto seguido de haber rescatado a la señora, se abrió investigación contra los extranjeros implicados. Los intervenidos en flagrancia además son investigados por presuntos delitos de organización criminal y tráfico y tenencia ilegal de armas en agravio del Estado y por presunta tentativa de homicidio, calificado contra Alexis Ramírez y PAN, agente de seguridad. Luego, la empresaria diría que tal vez en todo esto estaría implicado su expareja. Yo quiero hallar al culpable. La empresaria Lisette Kuski vivió una pesadilla el pasado viernes 23 de junio en el distrito de Los Olipos. Por fortuna, la Policía Nacional actuó de inmediato y tras una denuncia al 105 se inició la persecución y los delincuentes fueron presos del miedo y así pudieron rescatar a la señora. Tras el violento momento vivido, Lisette Kuski aseguró que sospecha de su expareja y padre de su hijo debido a que tiene una mala relación con él. Sin embargo, también sospecha de sus amigos e incluso de sus familiares. Y sobre que varios se preguntaban cuál sería el motivo por el cual habrían elegido a esta señora, se dice que alguna vez habría postulado el congreso en el año 2011. Y ahora nos vamos a ver el por qué la desconfianza de este acto. Te publica un chaski del Bicentenario. Les pido disculpas a todos ustedes, soy muy desconfiado, pero este se fue en Los Olivos. No sé, como que muy actuado, todo ocurrió a solo tres cuadras de la Comisaría Sol de Oro y como estamos en los noventas, no pueden faltar sus psicosociales. Repito, tal vez soy yo que soy muy desconfiado. Publica Fabricio Cabrera. Ahora el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, quiere hacerse cherry después del frustrado se fue por parte de la PNP alegando que fue operación de su municipio. Lo que no dice es que el distrito es el sexto con más denuncias por Romo en lo que va del año. Publica un chaski del Bicentenario. El mismísimo ministro del Interior, Vicente Romero, acude a la zona del Secué en Los Olivos. Solo les voy a decir una cosa, no se me distraigan con lo que ocurre en el congreso que ayer interminó la fiscalía en un hecho sin precedentes. No olviden que hemos vuelto a los noventas. Publica la cuenta arroba luchinperucho. Ningún dominical lamentó que la vecina, Marta Flores, haya sido herida gravemente el día del Secué en Los Olivos. Nótese como panorama. La conductora, Mami La Huertas, le corta el comentario al policía entrevistado y prefiere quedarse con la imagen del abrazo. Y como dice Luis Vargas, esa es la imagen con la que nos vamos a quedar. El momento preciso de la empresa viene rescatada del auto y se abraza a su salvadora, es el teniente de la policía. Esa es la imagen con la que nos vamos a quedar. Publica la cuenta sinvergüenzas PE. No sé, pero tengo mis dudas respecto al secuestro en Los Olivos. Huele a humo. Huele a los noventas. Y es así como finalizamos este tema policial, judicial, que ha estado sonando en los últimos días y que involucra a personas que no tienen sangre en la cara y tienen el coraje de delinquir. De diferentes formas, pero al fin y al cabo, siempre hay víctimas detrás de todas estas acciones. ¿Qué opinas tú al respecto? Para esto y más, te invito a que veas la lista de reproducción policiales que está en este mismo canal. Apóyame con tu like, suscríbete, compártelo en tus redes sociales y nos estamos viendo en el siguiente psicosocial.